En este vídeo vamos a ver cómo expandir una imagen con inteligencia artificial. Esto es, a partir de un dibujo, una foto o una imagen del tipo que sea, extender la pieza rellenando el espacio alrededor. El término más popular es el outpainting, así que vamos a aprender paso a paso cómo hacer esta nueva función que incorpora Dalidos, cuyo uso es totalmente gratuito. He cargado este cuadro aleatorio de Velázquez y aquí podríamos seleccionar un fragmento concreto o dejarlo tal cual prescindiendo aquí el botón de escapar al recorte. Ahora podríamos redimensionar esta imagen, por ejemplo, reduciéndola a este tamaño. Así, por ejemplo, OK. Y aquí tendríamos el tamaño de la escena en la que inscribir esta imagen. La colocaremos donde queramos que genere el entorno. Esto va a depender de dónde queramos que se encuentre situada la figura. En este caso, centrada. Y aquí en la caja de texto voy a describir cómo quiero que sea el relleno. En este caso simplemente voy a poner paisaje y con la información ya existente en el cuadro voy a dejar que lo complete como ello considera. Doy a Enter para generar. Bien, pues aquí podemos ver el resultado. Bastante increíble, ¿verdad? Ha recreado perfectamente y con el mismo estilo de Velázquez la parte que está más allá del cuadro y además nos ha generado variantes. Si le damos aquí, bueno, tenemos este con un árbol. Aquí podemos ver una alternativa con otros árboles al fondo y un pañuelo en una de las ramas. Y aquí otro diferente. Todas encajan fenomenal. Tampoco varían tantísimo entre unas y otras porque el marco que le hemos dado es bastante pequeño, pero aún así perfectamente coherente con la pintura. Vamos a probar ahora con otra imagen con un espacio mucho más limitado para intentar expandirla y para ello voy a utilizar esta imagen generada también con inteligencia artificial de una chica al estilo de Alphonse Mujá. Podemos darle aquí a recortar para seleccionar el fragmento, pero como ya está bastante limitada voy a darle aquí a escapar el recorte. Aquí voy a reducirla y voy a hacer que sea una parte pequeña de un lienzo bastante más amplio. Ahora en la caja de descripción voy a poner que, por ejemplo, reconstruya todo el entorno como una cueva. Le doy a generar. Y esto es lo que nos ha propuesto. Esta es otra alternativa. Y aquí tenemos también las otras propuestas. Vemos que ha recreado bastante bien el estilo y de una forma bastante estética. Y además sin restarle protagonismo a la figura central. Este es solo una de las muchas funciones de DALI 2 para creativos y artistas interesados en la generación y edición de imágenes con inteligencia artificial. Si quieres aprender otras aplicaciones de la plataforma tan increíbles o más que el outpinting o relleno de fondo que acabamos de ver, te recomiendo el tutorial completo que puedes encontrar aquí mismo. Y nada más. Si te ha gustado este vídeo puedes dejarme un like y suscribirte al canal donde publico con frecuencia más utilidades de este tipo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.